Mientras tanto, México reportó 850 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. También sumó 23,006 nuevos casos. 23,006. El otro día, 29,000. Antier, hoy 26, 23,000. Estamos en los números más fuertes de toda la pandemia. Ahí está el saldo acumulado. Más de 3,175,000 contagios y más de 251,000 muertes desde que arrancó la pandemia en nuestro país.